Desde hace más de un mes, estudiantes y directivos del Instituto Departamental de Bellas Artes se encuentran en asamblea permanente ante la crisis económica que, según ellos, tiene en riesgo la continuidad de su semestre educativo, ya que en el presupuesto que requieren para su funcionamiento, la Gobernación hizo un recorte de más de 1.800 millones de pesos. Sin el cual Bellas Artes hasta la fecha no pueda determinar el semestre. Dentro del presupuesto que la Gobernación dijo y se firmó en los convenios que nos va a dar, ese presupuesto son 5.000 y no 6.884 millones. Eso hace que podamos funcionar solamente hasta el 30 de septiembre y de que no haya cómo terminar el semestre. Y la plata del recorte no ha aparecido hasta el momento. Nadie que se comprometa a recomponernos el presupuesto y, por lo tanto, Bellas Artes tendría que verse abocada en septiembre, el 30 de septiembre, a cerrar sus puertas porque no tiene cómo funcionar. Estudiantes y docentes de esta institución afirmaron que continuarán realizando diferentes actividades en defensa de la educación y la cultura en el departamento. Para que el patrimonio cultural deje de ser la limosna que dan los sectores de la oligarquía, los que manejan esta finca, para que nosotros podamos educarnos en el arte. Porque los hijos de ellos, ¿a dónde van? A Europa. Van a Estados Unidos. Pero para educarse en arte, ¿aquí el pueblo dónde va? Los estudiantes exigen al gobierno departamental que no ponga en riesgo la institución y realice la modificación del presupuesto para garantizar la continuidad de su proceso educativo.